Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra y acabo de grabarles mi primer video Halloweenesco y he hecho este maquillaje que es un ahumado que tiene este detalle de acá de Halloween que es una tela de araña con muchos brillitos, con mucho glitter y se ve súper súper genial y me encanta porque te puedes ir a la fiesta y tienes ahí el detalle Halloweenesco pero no dejas de verte bonita. Incluso puedes usar este maquillaje sin la tela de araña, igual se ve súper genial lo puedes usar para otra fiesta pero te pones un labial más nude, más clarito como para que solo resalten los ojos y no se ve así tan cargado pero está súper genial, a mí me encanta la verdad, espero que a ustedes también les guste mucho y ya saben si les gusta el video no olviden suscribirse a mi canal, denme un like y síganme en mis redes sociales que estoy en Instagram y en Facebook como MayraSumMakeup y ahora sí les muestro cómo lo hice. Voy a utilizar este primer para ojos que es de BH Cosmetics y saben que me gusta mucho porque adhiere bastante bien las sombras en los párpados, solo un poquito. Luego voy a tomar esta sombra de vainilla y voy a sellar todo el párpado luego con esta brochita pomposita voy a tomar este color de aquí que es medio rojizo es así como un color tejita y lo voy a aplicar como mi tono de transición pero elevándolo un poquito cerca al huesito de la ceja pero no tanto entonces posiciono el color acá en la parte de afuera y lo voy a difuminar hacia adentro llevándolo hasta arriba sin llegar al huesito de la ceja luego con esta brochita que es más chiquita voy a tomar este colorcito de acá que es como un moradito pero medio rojizo y lo voy a aplicar en toda la cuenca y lo voy a difuminar bien para que se integre con el primer color tejita que pusimos y se vea degradado luego voy a tomar este color que es como un perlita pero tiene brillitos y lo voy a colocar con mis dedos en la ceja bueno en el huesito de la ceja y lo difumino con mi dedito para que no se vea tan cargado y voy a volver a difuminar con la misma brochita que usé el color tejita y voy a difuminarlo así para que se vea degradado luego van a tomar un lápiz negro que está súper cremosito y van a rellenar todo su párpado móvil solo el párpado móvil y lo vamos a utilizar como una prebase digamos para aplicar una sombra negra y el color se adhiera mejor vamos aplicando un poquito y con una brochita sintética lo vamos a difuminar y vamos a repetir este paso hasta rellenar toda la almendra del ojo luego con una brochita plana pequeña voy a tomar este color negrito que es el más negrito que tengo y esta es de la paleta Tude Nude de Daval y voy a tener mucho cuidado porque saben el pigmento negro mancha bastante y lo voy a poner a toquecitos sobre todo el delineador o la prebase negra que hemos puesto luego para que no se vea así cortado voy a volver a tomar este color moradito lo usé en el tono de transición no, lo usé en la cuenca y voy a volver a difuminar la cuenca con el bordecito negro y este mismo paso lo vamos a repetir en el otro ojo listo, vamos a dejar los ojos ahí un ratito y vamos a limpiar todo el pigmento que pudo haber caído porque las sombras oscuras siempre tienden a caer y como vamos a echarnos base y todo eso se va a manchar así que con una toallita desmaquillante vamos a sacar todo el pigmento que pudo haber caído bueno, me ha caído casi nada pero por si acaso voy a estar usando este primer de Smashbox que es para reducir el tamaño de los poros y te empareja la textura de la piel y como ya saben yo tengo bastantes poros dilatados en toda esta zona y en esta parte de acá así que los necesito luego voy a estar aplicándome esta base que es de L'Oreal y es la infalible Total Cover y voy a aplicar todo lo que me queda tiene muy buena cobertura esta base te cubre bastante bien y lo voy a estar difuminando con esta esponjita de Real Techniques que es súper suavecita y ya está mojada luego de esta paletita de correctores voy a tomar este color que es el más clarito y con una brochita sintética y lo voy a aplicar en la parte de las ojeras en forma de triangulito invertido para darle más luminosidad al rostro y de pasada voy a perfilar mejor la parte de la colita del ojo lo voy a llevar hacia arriba y lo voy a colocar así en forma de triangulito invertido acá lo relleno y acá lo relleno y lo difuminamos con la misma esponjita que me hemos echado la base luego voy a tomar este color que es más oscurito y me voy a hacer los contornos quiero hacerlo un poco más oscuro porque quiero que se vea bien marcado justo por esta ocasión quiero que estén bien marcaditos y lo voy a aplicar con la brochita y igual lo voy a difuminar con la esponjita que ya está mojada y lo voy a aplicar con la esponjita que ya está mojada luego vuelvo a tomar este mismo color moradito que utilicé para en la cuenca y voy a difuminarlo abajo del lápiz que he puesto abajo del delineado luego voy a sacar todo el polvito y con este mismo polvo voy a comenzar a sellar para no desperdiciarlo voy a sellar todo mi rostro menos la parte del contorno porque ahí voy a sellarlo con un contorno en polvo disculpen la huya pero a mi vecino se le ocurrió prender su equipo a todo volumen y no lo baja por más que ya se lo pedí voy a tomar este contorno en polvo que es un tono más oscuro el más clarito que usualmente uso y voy a sellar la parte de mi contorno me voy a estar haciendo un delineado negro y me voy a aplicar estas pestañas que son súper dramáticas y son de Ardell así que ya vengo un ratito ¡Gracias! 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 ya terminamos con los ojos y con el rostro así que voy a pasar a hacerme las rayitas de la telaraña con este gel negro es un delineador en gel negro y voy a estar usando esta brochita sintética que es súper delgadita y recta luego voy a tomar estos brillitos con adhesivos para decorar la tela de araña luego para darle más brillito voy a estar usando esta sombrita que es como una escarchita es bien brillosa y la voy a estar colocando con mis dedos luego de esta misma paleta voy a estar tomando este negrito que tiene brillitos y lo voy a colocar en el otro párpado y para los labios voy a estar combinando estos dos colores que este es más oscurito va a ir en la parte de afuera y este que es como que más moradito más rojizo va a ir en la parte de adentro y es así como quedó mi primer maquillaje para Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!